¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a ¿Qué onda podcast? Estamos de nuevo en la pantalla y súper contentos de regresar con contenido de excelente calidad. En esta ocasión les presentamos un podcast para darles un poquito de contexto en ¿Qué onda podcast? Van a ver un poquito de la historia de un personaje, puede ser tu influencer, youtuber o artista preferido. Además puedes sintonizarnos todos los días jueves a las 5 de la tarde por esta misma señal. Incluso también somos retransmitidos en televisiones de canal y de señal abierta por Canal 6 que tiene cobertura para la provincia de Pichincha y Cayambe. Además por TV Max Canal 16. En esta tarde tenemos un excelente invitado para inaugurar, para empezar y es nada más y nada menos que Ronald 593. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bueno, pues lo que es, lo que es con ustedes. Un saludito a toda la gente que nos está viendo aquí. Pues estamos aquí en exclusiva, les vamos a contar todo lo que ustedes quieran saber sobre Ronald 593. Y pues nada, empecemos con todo. Temas de polémica y un poquito más, pero te noto un poquito nervioso, así que ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal es la experiencia de estar en un podcast? ¿Ya has estado tal vez? No, es la primera vez, por eso digo que tú tienes la exclusiva de todito. Su primera vez conmigo, ¿cómo lo ven ahí? Su primera vez aquí en Mágica TV. Bueno, vamos a empezar, primero a conocer un poquito más de ti. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo, yo me llamo Ronald Sebastián. Ronald Sebastián. Sí, pero, puente, en el caso de mi familia, mi mamá siempre me dice Sebas. Sebas. Sebastián, siempre. Y tu apodo de niñez, porque siempre tenemos un apodo, por ejemplo, a mí me decían la flaquita o el ratón, me decían a mí siempre de pequeña. Entonces, ¿cuál es en este caso tu apodo de niñez? Sí, un apodo de niñez. Es que casi no me ponían apodos, o sea, como que me decían, ponte de los lentes, me molestaban. Ponte, ahorita me dicen, como que me parezco a novita, así, pero es por la gente. Por la gente. Un apodo, apodo no tenía. Claro, y el nombre tal vez no les preguntaba a tus padres, ¿de dónde viene tu nombre? Mi mamá me contó que el Ronald era en el tiempo en el que hubo el Mundial de Brasil, entonces ahí fue eso de que Ronaldinho, Ronaldo, entonces de ese nombre le gustó. Bien motivado, pero tú juegas fútbol. No. No, o sea, fue mal elegido en esa parte. Claro, pero sí le metemos al fútbol también. Sí le metemos al fútbol. ¿Algún nombre que tú hayas querido tener hoy en día? No, la verdad, me gusta mucho Sebastián. Sebastián, te lo hemos querido llamar Sebastián. Sí, pero la mayoría de la gente es como que no sabe, o sea, no me trata así. Claro. Es como ese nombre exclusivo. Listo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ahorita, hace dos meses cumplí 18. ¿18? Uy, jovencito, te cuento que yo te veía como de unos 20, 22 años. Sí, Dios, no, pues ya. Sinceridad, te veía un poquito. Me cara de viejo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de tu época de niñez, ¿de dónde eres? Yo soy de Quito, Ecuador, del sur de Quito, exactamente, de Chiyogayo, ya sabes. De Chiyogayo. De Chiyogayo para el mundo. Y cuéntame, ¿cómo viviste tu época de niñez? Mi época de niñez sí fue un poquito media difícil así, porque la mayoría de tiempo mis papás trabajaban, yo pasaba con mis abuelitos, la mayoría de tiempo era jugar y estudiar en un cierto límite. Mis papás se separaron y pues desde ahí empezó todo lo difícil para mí. Tal vez podemos saber un poquito más, entrándonos en el tema, ¿cómo te afectó quizás la separación de tus padres en tu vida personal? Mis papás se separaron cuando yo tenía cuatro años. Tal vez en ese tiempo yo no me acuerdo, pero en ese momento yo literalmente era el marido de mi mamá. Así siempre me dicen y hasta ahora me lo dicen, porque yo siempre la cuidaba, le veía, siempre todo era yo. Entonces afectó tanto que yo no quería salir con mi papá. Yo prácticamente tenía tanto rencor que él me invitaba a esto y yo le negaba. Pero siempre mi mamá me enseñaba que anda, es tu papá, tu papá también te quiere, tu papá también se preocupa por ti. Entonces eso hacía que yo salga con él. Claro. A propósito, ¿cuántos hermanos son? Yo te voy a dar un exclusivo. Exclusiva. Mi papá y mi mamá, o sea, es un hermano, pero tengo una hermana también. Eso nadie sabe. Cosa que nadie sabe y le estamos diciendo aquí, ¿en qué onda podcast? Sí, entonces eso. Bueno, tal vez en tu niñez sufriste tal vez de acoso o violencia o algo que te impactó. No, o sea, sobre acoso o violencia, no. Lo que sí me afectó en mi niñez demasiado, demasiado, es la ausencia de mi papá. Y cuando ellos regresaron, había como problemas familiares de la mayoría de la gente, ¿sabe? La violencia de la familia y todo lo demás. Eso afectó mucho en mi vida, que hasta ahora es como que no lo puedo superar. No lo puedes superar. Pero tal vez en base a esto, ¿tú tienes algún consejo para la gente? ¿O algo que hayas aprendido en base a todo lo que has vivido en tu vida? Bueno, de eso les podría decir que siempre, siempre, siempre valoren mucho a sus papás, a sus mamás, sobre todo desde el respeto, velen mucho por sus mamás, por sus papás, por sus hermanos, que nunca uno sabe que en la vida al día siguiente lo que pueda pasar. Por lo mismo es que amen, quieran a los suyos. Exactamente. Y pues bueno, sabemos que en nuestra vida siempre tenemos algo que nos marca, pero tenemos que tomarlos también como una fuente de inspiración, de motivación, para nosotros seguir adelante y ser mejor persona. Ahora vamos a la época del colegio, vamos avanzando un poquito. ¿Qué tipo de alumno era Ronald en el colegio? ¿Se va a decir la verdad? La verdad, aquí con sinceridad. Mami, si estás viendo esto, yo era el mejor alumno. O sea, a mí siempre, de octavo a décimo, me gustaba mucho estudiar, mucho estudiar, me gustaba demasiado las matemáticas, pero me cambié de colegio, me gustó mucho molestar, o sea, literalmente, joder, como quien dice ella, me gustaba demasiado. Tal vez recuerdas o te has fugado del colegio, cuéntanos esa experiencia, esa anécdota. Sí, le puedes bloquear a mi mamá y a mi papá. Censurado. O sea, a ver, chiste, me llamé, mami, ya acabé el colegio, disculparad. Sí, sí me, sí me fugaba unas, unas 20 veces, creo. No, mentira, me chiste. ¿Nomás? A ver, dótanos una vez esa anécdota, ¿cómo fue? O sea, verán, yo, 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 yo la vez que me fugué, la primera vez, fue literalmente full nervios. O sea, mi cabeza era, mi mamá, mi mamá, y también mandaban este de los leccionarios. Entonces yo decía, y ahora, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Pero nunca me descubrió. Nunca le descubrieron. Pero sí, fue nervioso, o sea, para que fue mi primera vez. Fue nervioso, tenía mucho miedo de que me descubran, imagínate, estaba en la calle. Y ponte en ese bus que yo iba, mi mamá también. ¡Ay, sí, en delante de la gente! Dada, y hablando de las primeras veces, ¿cuándo fue o cuál fue tu primer amor? ¿Lo recuerdas? Mi primer amor, sí. Eso fue cuando estaba yo en mi primer colegio, que también fue en la escuela. Fue, pues, estaba chiquito todavía, estaba recién, empecé en octavo. ¿Tu primera ilusión? Mi primera, esa es mi primera ilusión. Así se llama. Eso, tu primer amor, tu primera ilusión. Y tal vez tienes un recuerdo de una, la peorcita que hayas tenido. Chuta, la peorcita. ¿Qué será? Chuta. No, sí, la otra vez, la primera vez que yo me enamoré. O sea, yo era así, bien romántica, así. Y yo le tenía una cita, que literalmente tenía todo, flores, chocolates, todo lo demás. O sea, que tú eres súper detallista. Sí, o sea, a quien yo quiero, porque si no, no. Y todo eso se quedó, yo era así. O sea, que llega, se da que no llega. Y nunca llegó. Nunca llegó. Te dejó plantado. Sí, o sea, bueno, ahí me metí excusa de que los papás no le dejaron salir, sí, pero chuta, eso se llama mozo, así que ya no. Es mozo, pero tú no cambiaste tu forma de ser, no dejaste de ser cariñoso en base a esto. Sí. Sí cambiaste. Sí cambiaste. O sea, yo ahorita, como siempre digo, no quisiera, o sea, quisiera enamorarme de alguien que me quiera, así, real, real. Que te quiera. ¿Cuál ha sido tu relación más larga? Mi relación más larga, o sea, te digo, el tiempo. Sí. Un año, dos meses, creo que era. ¿Y por qué razón se acabó esta relación? Porque me engañaste, y si te estás viendo esto, ya ves, aquí estás, no entiendes. A ver, vamos a hablar con sinceridad. ¿Alguna vez tú has sido infiel? Ya saben que los hombres no mentimos, no mentimos. No, no, queremos la exclusiva, que queremos saber si Ronda ha sido infiel. O sea, chuta, para mi nueva novia, si es que estás viendo esto, no, soy infiel. Eso fue en el tiempo pasado, sí, 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 sí. Si has sido infiel, ¿por qué motivo fuiste infiel? Porque es que, ya, pues las bandidas me voz, o sea, no es como... La carta es débil, dí. Sí, la carta es débil, ya sé. Pero tal vez están descubiertos y en infiel. Sí, 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 sí me descubiertos. Cuéntanos, cuéntanos esa inédita. Chuta, o sea, yo, es que en el colegio yo era así, chuta, bandida, así como que me gustaba molestarle a la chica y así. Entonces, un día yo había comentado en una foto de esta chica, y en el tiempo en esa chica era mi novia. ¡Pum! O sea, era así, me revisaba todo, todo, todo. Y, ¡bum! Vio el comentario, me dijo que qué es esto. ¡Bum! Al siguiente día, ¡pah! Todito era, todito. Literalmente tenía todo, o sea, desde el momento en el que la conocí, desde el momento en que la engañé, literalmente todo. Es que las mujeres somos como FDI, la verdad. Sí. Sabemos todo y cuando preguntamos algo es porque ya sabemos la respuesta, lógicamente. Ya ni cómo decir que no soy infiel. Cómo decir que no, sí, sí. ¿Cuántas veces has sido infiel? Otra vez, es que estás viendo lo que es, no, mi novia, no, soy infiel. Unas, chuta, no sé, a ver, uno, dos, tres, cuatro, chuta, no alcanza. No alcanzan los dedos para decirlo. Unas, no sé, la verdad, nunca me he puesto a contar. Pero hoy en día ya no es infiel, dices. No, yo ahorita ya... Las personas cambiamos, mejoramos, ya no es infiel. ¿Te gustan mayores o menores? No sé, gallina vieja da buen caldo. Uy, le gustan mayores. ¿En tus relaciones has estado con personas mayores? Todas las que he estado, he sido menores. Menores, pero estás en busca de una mayor, entonces. Estoy en busca de alguien que me quiera. De alguien que le quiera, y si es gallina vieja que da buen caldo, mejor. Uy, la puta, ¿qué es la que? Bien, listo. ¿Has tenido tal vez alguna relación tóxica? No, o sea, siempre es como que creo que yo he sido algo de eso por las inseguridades. Por, yo soy muy inseguro en una relación. Por eso como que ahora trato de ya, o sea, si es que estoy con alguien, eso sea con alguien. Porque soy muy inseguro. Muy inseguro. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son tus inseguridades? Es que lo que pasa es que, o sea, mi primera ilusión fue algo, o sea, como ilusión. Pero cuando yo ya me enamoré, de verdad, o sea, mi primer amor, o sea, esa chica me hizo huevada. ¿Qué te hizo? A ver, vamos a, aquí queremos saber todo. El por qué ha sufrido Ronald en sus épocas de amor. ¿Cuál fue la vez que más te marcó? Quizás una persona que te dejó, como tú dices, súper mal. Cuéntanos. Claro, yo terminé en el psicólogo. Ah, entiendo. Tuve que tener terapia, seis meses estuve en terapia, porque ya literalmente ya he estado mal. Esta chica, o sea, yo me enamoré full de esta chica, sí, me enamoré demasiado. Y me di cuenta, o sea, que yo le daba todo y ella no me daba nada. Ponte ella, literalmente me engañaba, así, al frente mío, pero yo estaba cerrada. Y no quería aceptar que ya no me quería, o sea, y ella me lo demostraba, o sea, ya no te quiero, date cuenta, ya no. Pero yo no quería. Pero ya, así es la vida y... Tú seguías ahí a pesar de eso. Creo que hoy en día es normal, ¿no? No aceptar que no es amor. Quizás, fue costumbre, quizás, tal vez, en su cierto tiempo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con la chica? Un año y dos meses. Con ella fue la relación más larga, quizás fue por eso, ¿no? Pero en base a esto, ¿has cambiado hoy en día como pareja? Quizás tienes nuevas formas de pensar, quizás tratas de una forma distinta a tus nuevas relaciones. O sea, pero desde esa chica yo ya no he tenido pareja. Porque, como te digo, o sea, esa chica me enseñó como que... O sea, tienes que enamorarte de alguien que también te quiera, que también te demuestre lo mismo, que te valore, que te quiera. Entonces, yo desde después de esa chica yo no he estado con nadie. Pero ahora siento que estoy más maduro a la hora de tener una relación. Si es que yo peleo o paso algún problema, siento que la mejor solución para todo eso es hablar. O sea, es conversar. A ver, yo me equivoqué, hablemos. Si tú te equivocaste, hablemos. Reconozco mi error, reconozco tu error, pero estemos bien. Entonces, siento que de esa forma yo he madurado bastante. ¿Y tú aceptas tus errores? Sí, yo sí acepto. O sea, es como que... Pero tampoco voy a aceptar, sí, yo te engañé. No, tampoco. A ver, ¿y por qué no lo aceptan? Yo creo que también a las mujeres nos gustaría que sean un poquito sinceros, ¿no? Nosotros, por lo general, las mujeres siempre ya sabemos cuando nos engañaron o cuando ya notamos algo raro decimos algo pasó aquí. Pero nosotros le preguntamos, ¿no? Con la intención de que nos digan, ¿sabes qué? Si pasó esto y lo niegan. ¿Por qué crees que lo niegan? O sea, es que, mira, yo cuando lo he negado es porque... Es obvio, o sea, porque yo quiero estar con ella, ¿me entiendes? ¿Pero por qué le engañan? Ah, ¿por qué le engañan? Chuta, porque la carne es débil. La carne es débil. A ver, ¿cuántas novias has tenido así en toda tu vida? O sea, novia real, real. Eh, como, o sea, dos. Dos novias reales. ¿Y vaciles? ¡Uf! ¿O shipeos de redes sociales? ¿Cuántos has pedido? En redes sociales. Mi amorcito, te amo, si me estás llenando de mi amor. A ver, tienes, antes de eso, antes de que podamos estar dañando una futura relación aquí. Sí, estás dañando, estás dañando. Uy, no, pero es que aquí venimos a decir la exclusiva. Queremos saber todo de Ronald593. ¿Estás soltero, comprometido, casado, divorciado? ¿Cómo se van a decir? Estoy soltero, pero no libre, ¿sabes decir? Ah. ¿Cómo se van a decir? Pero ahí cuadra. O sea, estás como que disponible, pero no soltero, algo así. Exacto, o sea, estoy tratando, estoy conociéndome como una chica. Conociendo a una chica, pero aquí ya revelamos todo y recién nos vamos a enterar que está conociendo a alguien. Pero a ti, ¿qué te llama la atención de una chica? Para una relación, ¿qué es lo que tú buscas? Me gusta mucho, 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 mucho como es su actitud. Yo soy alguien que le gusta hablar, conversar, reírse, jugar, hacer de todo. Y es que esa chica también, así como decía todo, pues yo, de una. Eso me encanta. Claro, y tú como pareja, ¿qué es lo que más eres? ¿Qué es lo que más brindas en una relación? Amor. Amor. Mucho amor. Y cachos, dígate. No, cachos, no, cachos, no. Mi amorcito, no, no le creas, por favor. Brindo también un poco de cachos. No, no, cachos, no, mucho está esa. Mucho está. Ahora sí, queremos también conocer un poquito más, más a fondo de la vida de Ronald593. En redes sociales, ¿desde qué año empezaste? O sea, yo empecé hace cinco meses. Ah, recién. Sí, hace cinco meses. Pero has recibido mucho apoyo, ¿cómo sientes? Gracias a Dios, sí. O sea, a mí siempre me gustó esto, siempre me gustó. Yo hacía videos con mis primos desde que tenía diez años, pero era por diversión. Bueno, pero gracias a Dios este año empecé a ver qué pasa. Y como siempre digo, la vida a uno le pone en un camino tan fuerte que, bueno, esto casi nadie sabe. La vida me puso el destino como que vivir o morir. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo pasó eso? Cuéntanos. Literalmente yo estaba recién empezando en esto de las redes sociales y fue la primera vez en la que me veían 600 personas. Yo estaba en un en vivo, en TikTok. Y pum, yo estaba en en vivo y aquí estaba mi computador. Y en la computadora esta chica me dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo. Estoy con alguien más. Así que ya se acabó. Y era, o escoge ser feliz en el en vivo o termines en el en vivo, responderle. Pero yo me conozco. O sea, yo sabía que si es que yo acababa el en vivo yo le iba a buscar o iba a hacer cosas que ya te iba a imaginar. Entonces, gracias a Dios tomé una buena decisión que era seguir en el en vivo, a pesar de que ya me rompiera mi corazón. Claro, porque imagínate, tú terminabas esa relación y querías empezar en redes, pero la relación iba a acabar. Claro, es que lo que pasa es que esta chica era muy tóxica. Muy tóxica. ¿En qué sentido? O sea, ella me decía, no, no quiero que, no hagas videos, me decía. No hagas en vivo. Te prohibía. Sí, o sea, no le gustaba. Porque, o sea, yo molesto mucho. Es como que una chica me comenta y yo le decía, hola, mi amorcito linda, es muy graciosa, escríbeme. Es su actitud. Exacto, es, o sea, soy yo, es mi actitud. Pero no es real de que, mi amorcito, escríbeme. Pero a esta chica no le gustaba eso. Y pues, yo, gracias a Dios, estoy aquí, tomé una buena decisión. Gracias al apoyo de la gente, como yo siempre digo, me he ido muy bien estos cinco meses. Y pues, eso. Eso, pero bueno, has estado también por relaciones que dices tú, un poco tóxicas y todo eso. Y creo que no debemos romantizar ni normalizar esto de que soy tu pareja y te prohíbo hacer cierto tipo de cosas. También por el hecho de las mujeres de vestirte de tal manera, o sea, no. El amor debe dar tu espacio. El amor se trata de respetar, creo yo. Tú no eras chico tóxico, ¿no? O sea, soy celoso. No, no, tóxico no. No, nunca he sido tóxico. Soy celoso, muy celoso, sí, demasiado celoso. ¿Qué te da celos? ¿Qué te provoca celos? Todo, 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 pero no te digo. O sea, es como que, a mí me da celos que tienes un amigo, pero no te voy a decir. Ah, pero no lo dices. Sí, pero me cae unas dilos. Pero yo creo que va a llegar a un cierto punto en el que vas a explotar, vas a poder decirlo todo. Claro, ya, ya, ya me cabré. Pero a ver, muchas veces dicen que el ladrón juzga por su condición. ¿Será por eso tal vez? No. ¿Es que sí? No. Puede ser, ¿no? Porque a veces pasa así, ay, ya debe de estar haciendo esto, esto, pero ellos son los que nos hacen esas cosas. No, es que ya te digo que estoy rehabilitado ya, también, estoy con otra mente hoy en día. Y bueno, hablando también de amores, de tus suegras, ¿cuál es a la que más recuerdas? Que digas, esta suegra me amó, me dio todo como suegra. O no tan querido, ha sido el que no le quiere, porque muchas veces dicen, cuando te quiere el hijo no te quiere la familia, y cuando te quiere la familia no te quiere el hijo. O sea, verás, así con las suegras, no, no, así la pena, no. ¿No? Pero con la familia. Pero porque a veces las suegras incluso saben cosas y por eso no nos aceptan. Bueno, las suegras son adivinas, parece que ya le vengo a uno y ya saben todo. Claro, las personas mayores mismo ya le ven con la parada y dicen, esta persona. Esa es la parada, es. Pero ponte yo, así, ¿suegras, suegras? No, la verdad, pero sí a la familia, porque es como que me dicen que me río, que converso, así, ¿me entiendes? Entonces a la familia es lo que le cautiva eso de mí. Claro. ¿Y te gusta salir? Salir a fiestas, sí. A fiestas, a loquear un poco con amigos, ¿sí te gustó? Sí, me encanta. ¿Te encanta salir? Si quieren salir, escriban. Síganme en redes, si quieren salir. Y bueno, a propósito, hablando de las fiestas, un poquito de esto, ¿alguna historia chistosa que tengas que contar? ¿Algo que te haya pasado con tus amigos en alguna salida de alguna joda? Eh, esto me pasó recién, hace dos meses igual, no, un mes, que me gradué, mi mamá me hizo una pequeña comida, y bueno, ahí fueron mis amigos, estuvo mi familia, y chuta, ya no me acuerdo nada. ¿No te acuerdas qué pasó después? Claro, pero dicen que he hecho locuras, o sea, que están como locos en la fiesta bailando, todo. ¿Eres por el ambiente? Uy, a mí me encanta bailar. ¿Qué tipo de música te gusta? Todo, pero en específico, la música nacional, la chicha, la... O sea, que tú sí vacilas los brazos. ¡Gracias! Eso, sí, sí vacilas los brazos. ¡Ah, me voy a hacer las pistolitas! Eso ha sido una de tus anécdotas, entonces. Claro. Y bueno, respecto al mundo de las redes sociales hoy en día, ¿cómo crees que te ha ayudado, cómo los has tomado hoy en día? Dices que estás muy poco tiempo, pero en realidad veo que tienes un gran apoyo también. ¿Cómo recibes el apoyo de la gente? Eh, gracias a Dios me ha ido súper bien, como digo. He crecido bastante. ¿De tamaño? No, de tamaño, yo soy chiquito, como siempre digo, soy chiquito, pero peligroso. Eso, pero picoso. ¿Cuál fue tu motivación por estar en redes sociales? Eh, vivir. 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 Como les digo, mi motivación era, yo quiero ser en vivo para no deprimirme. Eh, el lema que yo siempre, bueno, no lema, pero lo que siempre, antes de terminar mis en vivos, y los que me siguen y están viendo esto, saben, siempre termino diciendo, la noche es para llorar, pero el día es para brillar. ¡Wow! ¡Qué chévere! Siempre, tal vez, mis noches siempre han sido tristes, siempre me deprimí. Me sigo deprimiendo, pero gracias a Dios ahora menos. Pero en el día me levanto y tengo que surgir, tengo que meter la mente, vamos adelante. Y así es. Así es como tú, sigues adelante también. Y más que todo motivas a la gente, porque las redes sociales hoy en día es un medio por el cual nosotros nos distraemos de lo que pasa quizás en nuestra vida personal, en el mundo, pero es una manera de distraer, nosotros ingresamos a los en vivos y nos reímos. Incluso tú, ¿qué tipo de contenido nos presentas? Yo, eh, mi contenido es de todo tipo, de todo, de todo. Pero no específicamente mi público es de la música nacional, de los bailes, etcétera, etcétera. Entonces, más me genero por eso, por lo que me conoce, por lo que bailo, por lo que soy alegre, por lo que hablo, huevadas. Porque en estos meses, hace dos meses nomás, le involucré a mi mamá. Cocino con mi mamá, bailo con mi mamá. ¿A ella le gustan las redes sociales? Sí, o sea, sí me dice como que, ya, si es que a ti te gusta. Apoyo, las madres siempre apoyan. Genial. Pues me parece súper chévere y también quisiera hacerte otra preguntita respecto a las polémicas. Tal vez ya has vivido en este poco tiempo polémicas. ¿Cómo fue tu primera vez de recibir hate o tal vez aún no lo recibes? O sea, siempre me dicen como que, como que me critican por lo como me he visto, por lo de mi acné. Pero es como que digo, si yo me amo, no importa lo que digan los demás. Si yo me amo, da igual. Entonces, el hate a veces sí duele. Porque es como que a uno le hacen ser insegura, sí. Claro. Es que eso sí creo yo también, que para estar en redes sociales debes de tener tu seguridad, tu ego súper alto. Porque en realidad el ego, el hate que te llega de una sí afecta demasiado. Aunque la gente que comenta quizás está abajo nuestro, quizás es menos que nosotros, pero la intención es hacerte sentir mal siempre. Esa siempre es la intención. ¿Has tenido polémicas? Polémicas, ¿no? No he tenido, o sea, no, es que a mí no me gusta a ver a eso. No me gusta que me digan, no, es que tú ponías de comer. Mejor yo prefiero bailar, jugar, cocinar, así le reír a la gente que me conozca por eso, a que por polémica. Claro, exactamente. Y shipeos de redes sociales. Que la gente diga, con esta chica yo le veo siempre, o queremos verle con esta chica. Ya, la gente ya debe saber cuál es. Ya debe saber. Yo, el día de ayer, bueno, hace una semana me parece que yo estaba, yo entrego un en vivo, ¿no? Yo te veía casi que llorando en un en vivo. Mi amorcito. ¿Qué ha pasado? Mi amorcito, si estás viendo esto, te amo. Por favor, me estás enojada, ¿cómo qué? Es que aquí queremos saber de todo. Yo vi que estabas ya casi que llorando y la gente te decía, estás, no estás triste y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas así? O sea, lo que pasa que en esto de las redes sociales, como hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Entonces, ponte, yo, o sea, estoy conociéndome como una chica igual de las redes sociales y hay gente que no le gusta, o sea, me tira hate de que sí, de que cómo está con ella, de que ella es mucho para ti, de que bla, 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 bla. Entonces, ese día estaba medio bajoneado porque también es difícil la forma de vernos, de poder salir. Entonces... En base a esto, ¿tú crees que es un poco complicado mantener una relación estando en redes sociales? Sí. ¿Por qué razón crees que es complicado? Siento que es complicado, o sea, tienes que compaginar para estar bien. Si es que, sí, o sea, digamos, a mí me gusta la chicha, pero ella no le gusta, no, no va a poder. Por ejemplo, también tú estás con alguien de redes sociales y también choca, ¿no? Estar ambos en redes sociales choca, pero si es que fuera alguien que no está en redes también, no le va a gustar lo que tú haces. Claro, yo sí he estado así, verás. O sea, sí he estado con una chica de redes sociales y también con una chica que no. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es muy grande, o sea, literalmente la que no está en redes sociales no sabe nada, o sea, literalmente no es como que, no, nada. Pero vuelta a la que sí está en redes, ella sí sabe todo, o sea, literalmente tú no puedes hacer nada. Porque ella sabe todo. Ya lo sabe, lo sabemos todos. Por eso ya me descubrió, ay, perdón. Uy, ya le descubrieron. ¿Qué tal eres para tapar esas infidelidades? Creo que no, porque ya... No, no, ya cambié, ya cambié. Es que sí, ¿qué? Ya venía esto. Es una que ya ha cambiado, pero ¿será que le creemos? Dejen en los comentarios, ¿le creemos o no le creemos que Ronald es fiel en esta vez? Ya cambié, ya cambié. Ya cambió, todos son etapas, dice. Bueno, ¿y con alguien que te gustaría colaborar en redes sociales? ¿Con alguien que...? ¿O alguien que admires? ¿Con quién? Buena pregunta. A quien admiro mucho por la forma en la que tiene su pensar, de que tiene full, o sea, en su cabeza tiene un nivel alto para poder crecer en redes, para poder generar dinero, es Kike Hab. Kike Hab. ¿Con él quisieras crear contenido futuro? O sea, más que crear contenido, quisiera, o sea, que él, no sé cómo conversar, decir, a ver, tú... Es que él tiene una mente así full alta de ideas para hacer videos, para hacer dinero, para crear empresas, negocios, todo eso. Claro, lo admires mucho. Eso es... Y para tú empezar en redes sociales, ¿te basaste en alguien o fue directamente en él o cómo fue? No, en nadie, la depresión... ¿Tú solito? Sí. Y tal vez no te dio vergüenza empezar en redes, porque uno muchas veces dice, ¿será que me apoyan? ¿Será que me va bien? ¿Será que me va mal? No, o sea, es que yo te digo, no quise hacerlo por... por algo, o sea, por algún específico dinero, personal. Yo no lo quise hacer para no deprimir. Y hoy en día, quizás lo ves como tal vez un futuro trabajo, o... ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí. Es que incluso hay gente que se identifica de que, sí, Ronald, yo también me he sentido así, sí, Ronald, este, entonces yo les digo, no, vamos con el... Tú les motivas. Exacto. Yo trato de que mi gente, decirles que salgan adelante siempre, que se motiven siempre. ¿Qué de esto se trata la vida? De las cosas malas a ser, o sea, más fuerte. Más fuerte, exacto. ¿Tú no te dejas vencer por los problemas tampoco? No. Sí, sí, me deprimo bastante, pero no, no hay... no hay cosas que... que me bajonen bastante. Pero al día siguiente con una sonrisa y como si nada, y a seguir adelante. A propósito, ¿a qué te dedicas actualmente aparte de las redes sociales? Estoy estudiando para sacar la licencia, es lo único que hago. ¿Tal vez piensas estudiar alguna carrera? Sí, pienso seguir una tecnología en mecánica automotriz, yo me gradué de técnico electromecánico automotriz. ¿Te gustaría eso? Sí, me gustan mucho los carros. Los carros, te gustan mucho. Tal vez en un futuro, ¿qué carro quisieras comprar? O sea, mi sueño ahorita, 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 es un Mazda CX-3. Genial. Es un carro, no sé qué. Carro. Bueno, espero que te vaya súper bien respecto a eso, que estudies. Creo que es súper importante que... Hoy en día, las redes sociales son súper importantes, pero no normalicemos también el hecho de llevar quizás una carrera o algo así. Es súper importante el estudio también. Es importante superarnos, tanto en redes sociales como personalmente, profesionalmente. Ahora sí, vamos a hablar de otro tema, algo más fresco, vamos a refrescarnos un poquito. Una anécdota quizás de han robado aquí en Quito. Tú vives quizás por un sector que yo le veo un poquito peligroso, a mí me da miedo, la verdad. ¿Sabes? Eso es una cosa. Siempre ponte... Yo he conocido a mucha gente que dice, Chiyohayo, ya me robaron mi celular. Bueno, a propósito, yo te voy a contar la razón por la que yo siento que tengo miedo. Una vez estuve por allá, me parece que es por un puente, me parece, no recuerdo bien ya. O sea, yo estaba pasando en el bus y nosotros veíamos que le estaban literal macheteando la cabeza a un señor. Muchos traves, no sé si, muchos traves. Sí, o sea, fue literal, le machetearon, era con un cuchillo pequeño y un machete, era que le estaban dándole al señor. O sea... O sea, imagínate yo, fue la primera vez que fui, primera y última vez que fui. Primera y última vez. Literal, porque, o sea, sí me dio súper, súper miedísimo, dije, ni más por aquí, entonces... O sea... O sea, no, no, verás, a mí nunca me ha pasado nada. Sí, sí, o sea, sí he tenido mis controversias ahí en el barrio, pero de ahí, o sea, que me robé, ¿no? No, nunca. Son tus amigos. Claro, la deben ser muy bien. Saludos de ahí a la gente. Saludos de mi gente. Nunca te han robado el celular o... O sea, en el bus, como tú sabes, en el bus, de ahí me han querido jalar, pero o sea, no me he dejado... Nunca te han robado, no has tenido esos traumas de que pasó esto. Listo, a propósito, de redes sociales, todo eso, ¿tu familia cómo lo ha tomado? Tal vez, por ejemplo, tú cuando estás en la calle, estás con tu familia y te dicen, te vi o mira, o te saludan, una fotito, por favor, ¿te ha pasado? Sí, mi mamá se emociona cuando me tienen fotos, mi mamá se emociona, es como que... La otra vez fueron a mi lic... Tengo una licorería. Ah, qué chévere. Sí, tengo una licorería. Entonces fueron a mi licorería y una niña me dice, ves, disculpe, ¿cuánto están los chupetes? Yo digo, 25, regálame una foto, dice. Mi mamá se emociona y dice, toma, toma, el chupete. Qué bonito. Y a propósito, cuéntanos de tu licorería, queremos saber un poquito más. Ah, tengo una licorería, es un emprendimiento que empezamos hace tres, cuatro años, cuatro años. Gracias a Dios trabaja solo mi mamá. Empezaron mi papá y mi mamá. Lastimosamente, hace tres años y cinco meses, mi papá se fue del país. Y pues, por cosas del destino, mi mamá tiene que estar ahí, ahí, ahí. Mi hermano pasa con mi mamá y yo cuido la casa. ¿Tú quieres contacto con tu padre? Sí, 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 conversamos con él. Él, como siempre digo, yo tuve tanto, o sea, yo me apegué a él desde que tuve 13 años. O sea, literalmente fue él, 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 hasta cuando una se fue, o sea, tomó la decisión de que se va a ir del país. ¿Y fue por la situación del país o fue en realidad personal? No, fue del país. O sea, es que a mi papá le votaron de un buen trabajo, le votaron de un buen trabajo y ya no he encontrado, o sea, no he encontrado trabajo, no, no, no he encontrado, no había dinero. Claro, la situación está un poco complicada también y creo que la mayoría está tomando esa decisión de emigrar, de irse a otros lados. Sí. Sí, pero bueno, también queremos saber respecto a tu licorería, ¿dónde está ubicada para que la gente vaya, para que te pueda conocer, tomarse una fotito? Sí, mi licorería está ubicada en las canchas de Girón, justito al frente de las canchas de Girón y próximamente, esto es en exclusiva, esto sí es en exclusiva, se vienen las fresitas de la Mechita, se vienen, vamos a vender fresitas con crema, vamos a vender ensalada de fruta, vamos a vender gelatina, vamos a vender micheladas, es un proyecto desde, vamos a empezar desde poquito, pero a toda la gente que está viendo esto les prometo que vamos a ir para grandes y vamos a ir a la cima. Yo le prometí a mi mamá eso y le voy a cumplir, le voy a dar todo lo que ella me pida para que empiece su emprendimiento y con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios va todo a salir bien. Claro, yo sé que así te deseo los mejores éxitos porque creo que en base a todo lo que uno quiere surgir en la vida, lo principal es tener las ganas, el empeño, el coraje de decir yo voy a lograr esto y tener la mente siempre en claro de que yo llegaré a la cima y lograré esto. La verdad que te felicito por el pensamiento que tienes a tu corta edad, es súper chévere que un chico de tu edad piense así, que piense tal vez en emprender, en lograr muchas cosas a futuro y lo veo súper súper bien. Tal vez algún mensaje que tengas para la juventud hoy en día. Para los jóvenes que estudien, que se dediquen mucho, que yo también he tenido problemas de adicciones. Ah, ¿en serio? Sí, no es necesario meter una excusa para decir yo soy adicto y por eso no hago esto, no es necesario, salgan adelante, piensen mucho en su mamá, tengan un motivo, el motivo más grande para yo vivir, para yo salir adelante, para poder sacarme la madre y su psicología, es mi hermanito, mi pequeño, que tengan motivos, salgan adelante, si es que están solos no importa, por ustedes mismos piensen mucho en Dios, confíen en Dios, primero Dios, Dios es el único que derrama las bendiciones de nosotros y es Él el que nos va a apoyar para salir adelante. Entonces eso, estudien, trabajen, salgan adelante y sean felices. Y respecto a esto que comentaste, quisiera saber a las adicciones, ¿cómo fue esta etapa? La soledad, la soledad fue lo único que me hizo ir a eso. Cuando mi papá se fue de Ecuador, él me dijo algo que es, no, tú tienes que ser el papá de la familia, tú tienes que salir adelante y tú tienes que ser un hombro para tu mamá, tú no tienes que llorar. Y literalmente yo me contenía tanto de no llorar, que ya, o sea, no lloraba y eso no me desahogaba en las adicciones. ¿En las adicciones? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos en estas las adicciones? Yo estuve como un año y medio, creo. ¡Wow! Mucho tiempo. Sí, yo ya tenía todo, o sea, ahorita ya estoy curado ya, pero yo tenía literalmente esto, caracha, caracha. Claro. Yo estaba hasta flaco, ahora ya estoy gordito. Ahora ya comí más. ¡Ay, cómo! Pero, ¿cuál fue tu motivo de querer cambiar? Porque, bueno, hay muchas personas que no pueden superarse por decir, no pueden pasar de este trato. Claro, fue muy complicado, muy, muy complicado, demasiado, fue muy difícil, muy difícil. Pero mi motivo más grande fue mi hermano. Él un día me vio mal, o sea, mal. O sea, literalmente, él un día me vio en el que yo quise suicidar. ¡Wow! Y él al siguiente día me decía, ñayo, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Y yo era como que yo decía, es un niño, él tiene seis años, y que me diga eso fue como que Ronald, ¿qué estaba haciendo? Y desde ahí me mentalicé. Tuve el valor de contarles a mis papás. Yo les escribí una carta diciéndoles que me perdonen. Porque yo ya no sabía qué hacer, o sea, mi mente ya era el refugio de eso. Claro, pero lo bueno es que supiste salir adelante, tuviste el valor de luchar contra esto, y hoy en día estás aquí contándonos también tu historia. Claro, y ese es el objetivo, siempre piensen mucho en que si Dios está en ustedes, no hay nadie contra ustedes. Dios primero, Dios es el que también les ayuda a uno. Confíen mucho en Dios. Exactamente. Amén, se podría decir. Listo, ahora también respecto a la familia, vamos a hablar un poco. ¿Quisieras tener hijos en un futuro? Sí. Sí, quisieras. ¿Cuántos hijos tienes? Unos diez. Ay, pero digo, bueno. Unos diez. ¿De cuántos? De cada chica, dices, unos diez. No, no, no. Ahí continuamos con... No, no, es que mi amorcito vaya a estar en fiel. Él dice que es fiel, no, pero en los comentarios sabemos que no, que ya sabemos cómo es la situación por acá. ¿Te gustan los niños? Eres muy guaguero, como decimos. No, no me gustan los niños. No te gustan, pero sí quieres tener hijos. Sí, o sea, sí quisiera tener hijos, pero yo quisiera primerito tener un emprendimiento, tener un carro, tener una casa, un trabajo estable. Y ahí sí, ahí sí mi familia, una esposa. Dos esposas, tres esposas. No, una esposa y dos mozas. No me digas. No más, ya quedo ahí. Dicho. Y respecto a tu paladar, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la sopa de fideos quemado. ¿Has probado? ¿En serio? Sí. Sí, sí he probado. Qué rico. O sea, me gusta demasiado cómo cocine eso mi mamá. Es lo mejor que puede existir en el mundo eso. ¿Y de tal vez comida típica de aquí del Ecuador? La guatita. La guatita. ¿El cuy no te gusta? Me fascina el cuy. Uy, primera vez que veo a alguien que le gusta el cuy en realidad son pocas las personas. ¿A ti te gusta? A mí sí me gusta. Sí. Por eso lo digo. Ahí invitará nomás un cuycito, estamos ahí. Es que mi familia es de La Tacunga. La familia de mi mamá es de La Tacunga y ellos cocinan riquísimo el cuy. Ponte en mi casa, mi abuelita tiene cuy. Ya es Navidad, Pascua, es fin de año, cuy, cuy, cuy. Y por eso me gusta la Navidad, porque hay cuy, pues. Claro. Deliciosa la comida también de por allá. Y a propósito, ¿qué lugares de aquí del Ecuador conoces? Eh, conozco La Tacunga, conozco Machala, conozco Guaranda, conozco Guayaquil, eh, Manaví, eso. ¿Te gusta mucho el Ecuador? Sí, me gusta demasiado. ¿Cuál es tu hobby favorito? Eh, mi hobby, creo que grabar videos. ¿Grabar videos? Sí, me gusta mucho grabar, bailar, hacer lives, eso. ¿Cada cuántos es tu lives en tu TikTok? Todos los días, todos los días, a las 8 de la noche, si se quieren ver mis amigos. Ronaldis593, estamos ahí. Ya saben, para animarse y para motivarse. Pero bueno, vamos a refrescarnos un poquito. Estamos conociendo algo que la gente no ha subido de redes sociales. Estamos sacando las primicias de aquí, pero vamos a tomar un tiempito para relajarnos. Nos vamos a un corte comercial y volvemos. Gracias. FibraMax, FibraMax. Cada día somos más. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de FibraMax. FibraMax, 500 megas de internet por fibra óptica. Con super wifi 6. Por solo $17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos, 099-2020-600. Precio promocional, aplica en condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de FibraMax. Listo, y continuamos conociendo un poquito más de Ronaldis593. Estábamos también conversando un poco y veo que la gente también quiere saber este tema que no los ha presentado en redes sociales, que respecto a tu adicción, a lo que tú pasas. Bueno, quisiera que nos comentes un poquito más, para que la gente, más allá de conocer sobre lo que te pasó a ti, que lo tome para experiencia de otra persona, para no caer en esto, para poder solucionar. ¿Cómo lo hiciste? O sea, bueno, este tema yo nunca he tratado, porque es algo de mi vida que es muy triste. Y lo único que sabían era mi papá, mi mamá y mi hermano. El motivo por el que yo comencé a hacer eso era por la ausencia de mi papá, porque yo me sentía muy solo. Mi mamá, triste. Mi hermano es pequeño. Y la ausencia de mi papá era como que no tengo a nadie. Y mi refugio era la calle. A mí me gusta mucho la calle. Me gusta mucho. Literalmente en mi casa casi solo voy a desayunar, a almazar y a merendar y a dormir. Porque de ahí paso siempre. Por eso mi mamá me dice que soy callejero. Porque solo paso en la calle. O sea, me gusta eso. Pero, entonces, la ausencia de mi papá fue uno de los detonantes para yo hacer esas cosas. Entonces, no digo que lo hagan, porque eso está mal. No es necesaria una adicción para salvar una ausencia. Hay muchas cosas. Jugar fútbol, ir al parque, vivir con tu familia, todo lo demás. La acción que yo tuve fue mala. Es una decisión muy mala. Pero lastimosamente fue así. Y creo que muchas de las personas que están viendo también se han sentido así. Pero, como digo, hay soluciones. Ponte en mi caso personal. La solución fue terapia. 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 El detonante para yo hacer, o sea, tomar la voluntad, fue mi hermano. Tu hermano. Sí. ¿Tú acudiste a un profesional? Claro, yo estuve en el psicólogo dos meses y me metieron en terapia como cuatro. Se entretene eran seis. 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 Sí. Pero ponte a mí, mi psicóloga, me decía, te vamos a hacer una prueba y el que sale que estás fumando, drogando, te tomando, te metemos al, al, se me fue el nombre. Pero bueno, el tanto me te encierro. Porque yo estaba mal. Estaba súper mal. Sí, estaba mal. Pero yo, yo, o sea, mi mente era, no, 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 o sea, mi hermano, mi hermano, mi hermano, no me puede ver así. Claro. Él no me puede ver así. No te puede ver así. Claro. Es que también creo que muchas personas sufren de la falta quizás de una motivación personal, como tú dices, quizás sufren una ausencia, se sienten solos, pero también tenemos ayuda profesional, puedes también solucionarlo de esa manera. Como tú dices, también creo que lo que más depende aquí es de si tú decides salir adelante. O sea, todo depende de eso y creo que tú también tuviste ese motivo para salir adelante. Sí, yo, es que, ponte, desde chiquito, o sea, bueno, pequeño, yo siempre pensaba en que tengo que surgir, o sea, mi motivación era salir adelante, no sé cómo, pero quiero salir adelante, no quiero quedarme estancado aquí, no quiero. Y si es que yo que me quedaba en las, en las adicciones, iba a salir adelante. Era obvio. Y literalmente no, no, no quería, o sea, yo, imagínate mis 18 años. Le voy a poner un emprendimiento a mi mamá. Qué chévere, súper bien. Eso me alegra la vida. Y eso también sirve de motivación para todos tus seguidores y la gente que nos está viendo. Que no, muy aparte de lo que pasemos en nuestra vida, tenemos que ver el lado positivo. Por ejemplo, tú de pequeño, ¿qué querías ser siempre? Futbolista. Futbolista. Es que a mí sí me gustaba el fútbol. Yo jugué demasiado fútbol hasta, hasta la pandemia. En la pandemia ya no salía. O sea, bueno, sí salíamos porque la cancha es de frente de nuestra casa. Pero ahí fue también el detonante de mi papá. Claro. Así se fue en la pandemia y ahí yo dejé el fútbol, dejé de jugar. Ponte yo en este tiempo, en agosto, me gustaba salir a jugar con la cometa. Ah, claro. Sí. Estos son los fuertes vientos. Eso fue bueno para la pandemia. Ponte mi tío, se mandaba unas colas en las cometas. ¡Bum! Volaba. Unas colísimas. Se mandaban unas buenas colas. Eso no. Claro. Pero ahí fue el detonante que yo dejé de todo eso por la ausencia de mi papá. Por la ausencia. Pero quisiera también que les aconseje quizás a los chicos que pueden estar pasando por esta situación, ¿qué pueden realizar ellos en este caso? ¿En qué pueden pensar? Yo creo que lo primerito, desahogarse. ¿Quieren llorar? Lloren. ¿Quieren gritar? Griten. Ponte mi psicóloga me dijo, quiero que te vayas a un bosque, a un parque, y abraces un árbol y grites. Y eso fue lo que yo hice. Yo cogí, me fui en mi casa, como es en el monte, hay fútbol árbol. Yo cogí, abracé y grité, y grité, y es como que te sientes libre. Un árbol es, ¿cómo te explico? O sea, algo natural, ¿me entiendes? Algo que viene de la tierra que es creado por Dios. Y por eso sientes esa calma. Yo siento esa calma. Entonces, lo que le puedo decir a la gente es que siempre, primerito motivación, de uno mismo, de uno mismo. Si es que uno quiere, uno va a cambiar. Porque si no, no va a ver. Y siempre mentalicen en Dios. Hay cosas por las que uno puede salir adelante. Hay motivos por los que uno puede salir adelante. Y desahóguense, lloren, griten. Eso. Chillen, loquen, bailen. Si es que quieren bailar, vamos, yo les invito. Vamos a bailar, yo les invito. Qué chévere, qué chévere, Ronald, poder conocer un poquito de tu historia. La verdad que a esto nos basamos. A esto se refiere qué onda podcast. Nos basamos a la historia detrás de un personaje. Cosas que nadie te los dice, ni siquiera por los envíos, por redes sociales. Porque yo siento que en realidad somos unas personas distintas en cámara que en lo que somos personalmente. ¿Tú sientes eso? ¿En qué crees que es distinto Ronald? Tanto en TikTok como en lo personal. O sea, ver, yo siento que estoy así. Tú me ves, yo soy loco. O sea, yo puedo compartir contigo fuera de todo y te voy a bailar, bueno, vas a bailar, bueno. Yo soy así, lo que sí, o sea, en las redes, no tomo, no hago nada. O sea, en eso sí es como que, ponte, yo salgo a bailar, salgo a discotecas, no quiero fotos, no quiero videos. Y no es por, o sea, yo no quiero que me vean como que, mira, él tomo, él hace esto, esto, no. O sea, trato de evitar ese lado. Porque como digo, o sea, no me puedo hacer el santo de que gusta, no sé, solo paso y cerrar. A mí me gusta bailar. No se puede hacer el fiel tampoco, dice. No, el fiel sí soy. El fiel sí soy, dice. Ella quiere que termine. ¿Por qué quiere que me termine? A ver, a propósito, vamos a este tema. Tú me hablabas de un shippeo de redes sociales. Yo la verdad desconozco. Aquí vamos a ser como que no nos conocemos. Cuéntame de ese shippeo de redes sociales. O sea, eso empezó hace un mes, creo que empezó, no sé, pero bueno, más o menos por ahí. Porque yo la molestaba. ¿Me conociste por redes sociales también? No, ella estudió conmigo. Ah, estudió contigo, pero también está en redes. Claro, ella también está en redes. Ella estudió conmigo. O sea, yo la conozco hoy hace tres años. Yo, la convención de ella fue porque yo me acuerdo que la había escrito para que me pase un deber. O sea, es que estamos en pandemia. Así empiezan, así empiezan. Estamos en pandemia. Y yo le escribí que me pase y le hice la conversa. Es que yo ya me decía muy guapa, así muy demasiado. Y dije, tengo que conquistarle, tengo que conquistarle. Pero no pude, pues imagínate, tres años no pude. Ahorita recién. Pero yo me acuerdo que yo nunca, porque yo le pregunté cuántos años tiene. Y yo le dije que cuándo cumpleaños. Y ella me dijo el 14 de junio. Y yo nací el 14 de junio. Ah, qué increíble. Y yo le dije, mándame la foto de tu cédula. No te increíble. Almas gemelas, conectamos, dijiste. Claro, de ahí dejamos de hablar. Puso el tiempo, hasta este año, que nos pusimos, o sea, estábamos conociendo. Bueno, nos fuimos conociendo. Y pasamos nuestro cumpleaños. O sea, ese sí fue nuestro cumpleaños. Qué chévere. Pasamos nuestro cumpleaños juntos. ¿Qué signo eres tú a propósito? No sabes qué signo eres. No sé. ¿Qué signos son? Géminis. Géminis, ya ves. Yo no sé. Pero he sido Géminis. He sido Géminis, ya ves. Entonces, yo de ahí empecé el chip. Y, o sea, ¿quieres que te cuente algo? Aquí díganos todo. Aquí estamos para... O sea, es que lo que pasa, que yo soy bien alegre. O sea, ¿cómo te digo? Me gusta ella. Y ella también es así. La cuestión aquí es que ella, no sé, en la de ahí, es como que fresco, normal. Pero nosotros nos vemos y peleamos. Y a mí lo que me gusta demasiado de ella es que se enoje. Ah, ¿te gusta que se enoje? O sea, no me gusta que se enoje, sino cuando se enoja es como que... Se enamoró hasta la forma de enojarse. Sí, me encanta. Es mi amorcito. Qué bonito, qué bonito. Entonces, eso. De ahí empezamos, grabamos videos juntos, estamos empezando a hacer skates juntos. Y le gusta a la gente eso, le gusta... ¿Cómo te digo? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero como siempre yo trato de... las cosas personales de uno, a ver si a un ladito. Las cosas que la gente puede ver, de ahí. Entonces, siempre trato de decirle a ella que... que las cosas que vivamos los dos, sea de los dos. Bueno, nosotros vamos a comer un helado al cine, los dos. Nada de videos. Y no es porque ocultarme, sino más que nada es porque ya me van a criticar de... Oye, ¿por qué estás haciendo... Es que la gente es así a propósito. Sí, la gente... Incluso en redes sociales es un poco complicado porque no te ha pasado que tal vez escriben o le escriben a tu pareja, decir, mira, yo te sé algunas cosas de tu novio, yo le sé cosas de tu novio. Es como que siempre va a haber gente buena y mala en este momento. Claro, sí. O sea, ponte ahí y ya le han escrito, o sea, le han dicho, mira lo que él hace, así. ¿Será verdad o será mentira lo que él escribe? No, porque me mandan capturas. Ajá, entonces sí es verdad. Claro, sí es verdad. Y a mí también me ha mandado. Ponte, mira lo que está diciendo esta chica. Entonces yo digo, chuta. Pero yo primero es como que, mira lo que me ha mandado. Vuelta a ella, ¿no? Ella se enoja, ya no me deja de hablar. Es cuestión de confianza también. Claro. Pero lo bueno es que nosotros podemos hablar, ¿Cómo estás? Sí, eso es lo bueno. La comunicación es importante. ¿A dónde te ves a futuro con tu shit de redes sociales? Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. No sé. Tener hijos, ¿qué se vendrá? O sea, por el momento conocernos, salir, así. Pero de ahí, luego ya me voy a declarar, le voy a pedir que se casen conmigo. Tengo que llevarle un cu y le voy a llevar así. Eso. ¿Quieres casarte conmigo? Maneras de enamorar. Tengo que hacer la diferencia. A propósito, ¿cuál es tu manera de conquistar? ¿Cómo tú llegas, le dices, quieres ser mi novia? ¿Cuál ha sido tu forma de declararte? Siento que ahora soy romántico. Ah. Antes, solo aquí de ser mi novia. Nada más. O por chat. O por chat. Eso, por chat. Pero ahora sí siento que soy bien detallista. Ponte, a ella le compré un ramo así. Ay. Ponte, era de girasoles y aquí adentro tenía gomitas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Es que creo que los detalles nos enamoran bastante. Claro. Ponte, le mandé flores a las 10 de la noche, creo. No. Tuve que buscar por cielo, mar y tierra y le mandé flores. Es que es bonito, es bonito que los hombres sean detallistas y más que todo, no verle como que la mujer pide cosas, sino que se lo dé. Exacto. Uno sin que se le pida debe de llegar miles de cosas. Pero también, también las mujeres mandan indirectos. Es que sí. Saben compartir, saben compartir, ponte ella, compartí un video, un, una historia que era de unas flores con unas luces. Eso significa que, ¿qué me está diciendo? Yo entiendo, verá. Así, los hombres no captan indirectos y pueden confiar. Yo, 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 yo. La mayoría de hombres no captan los indirectos. Es que, pero también a veces quieren que seamos adivinas. No, pues tampoco. O sea, sí, la verdad, sí. Por ejemplo, recién que pasó el primero de agosto, que era el Día de la Novia, todo el mundo publicaba indirectos en Facebook, en TikTok y hay chicas que ni aún así les llegó nada. El primero de agosto. Claro. No me digas que te olvidaste. No sabía. O sea, pelea aquí. No puede ser. Pero bueno, como, todavía no son novios, ¿no es cierto? No, no son novios. No, entonces puede estar relajado. Pero sí, en realidad es bonito que seas así súper detallista y no cambies eso. Son pocos los chicos que son detallistas. Claro. Eso, eso me dice la gente, ponte la gente, me dice que ya no hay hombres como tú, que ya no hay hombres que dan flores. Y, o sea, en la actualidad, es la verdad. Y yo me involucro en eso porque yo he jodido con muchas chicas y yo no he sido para comprarle nada. O sea, si no he sido por molestar. Pero como yo te digo, cuando yo quiero a alguien real, real, yo lo hago. O sea, yo soy detallista. Yo les chuta. Yo, si es que quieren, compro la luna, no importa cómo. Sí, me bajan la luna, por favor. Me bajan la luna, por favor. Es que también depende de la persona con la que estás. Te motiva a hacer muchas, muchas cosas. Y eso creo que es más, el sentimiento. Ponte ella, ella sí me motivó full. En el mes de junio fue el mes de mi cumpleaños. Fue el mes de mi graduación. Y bueno, esto tampoco sabe la gente, pero yo me dediqué a beber bastante. Me salía todos los, desde jueves a domingo, yo dejé de subir videos. En el mes de junio yo me puse a ver y subí en el mes 10 videos. Y hice como 16 lives. Imagínate, es muy poco. Yo, la gente me olvidó. Y ella me habló, ella me dijo, ¿por qué haces esto? A ver, tienes que, si es que te gusta, haz de esto. O sea, dedícate. Y ya, pues, como soy mandarina. Ay, perdón, digo. Eres mandarina. Ronald y mandarina, aquí ya lo dijimos en el programa. Pero es chévere, o sea, que te motive tu pareja. Es súper bueno tener ese apoyo de esa persona. Y que tú también tomes ese apoyo, que lo recibas también es súper bueno. Claro, sí, eso es lo bueno. O sea, te apoyo mutuo, salir adelante juntos, tener metas juntos. Todo eso es bueno, o sea, porque compartes una conexión de que te está, o sea, los dos tienen esas ganas de salir adelante. Exacto. Entonces, eso. Súper, súper chévere. La verdad, qué genial ha sido conocerte, Juana. La verdad, súper, súper chévere. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a irnos ahora respecto a tu vida. Vamos a volver. Me dijiste que también en este mes que pasó, un mes de junio, me dices, que volviste a tomar. Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo fue? No sé, porque era mi cumpleaños. Nada más por mi cumpleaños se dejó todo el mes. Claro, yo me puse a tomar desde el 28 de mayo, creo que era, porque yo en ese tiempo estaba en pasantías. Y en pasantías mis maestros eran un gozo. O sea, que recién te graduaste, ¿no? Claro. Felicitarte también. Que viva el graduado. 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 Esa, agüita, sí. Entonces, yo acabé mis pasantías y mis maestros eran una máquina. Ellos me invitaron a comer, me decían, ¿quieres esto? Compremos, me invitaban así, porque era bien saso. Yo hice las pasantías en Endesa, es una fábrica grandota. ¿Qué quiere decir? Sí, a toda la gente de Endesa, sí, me llaman. Endesa, somos una máquina. Entonces, desde ahí me dediqué a mis maestros. Bueno, hasta, ¿cuándo fue? Hasta junio. O sea, no, 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 hasta el 28 de junio, que fue el domingo de que... Hasta ahí fue. Sí, de hasta ahí ya se acabó. Y ahí dije, ya no, tengo que dedicarme. Y me dediqué tanto que, gracias a Dios, otra vez. Qué chévere. Gracias a Dios. Ya no has salido. Dice, gracias a Dios, ya soy mandarina. No, no, mandarinas, no. Es que no es que yo en las redes como que digo, yo soy esto. Así, o sea, de chiste, no. Y que venga una chica y me dice, a ver, haz esto. Y yo... Ay, claro. Como que en redes muestras que tú mandas. ¿Quién manda en mi relación? Yo, pues. Yo mando, pues. Ya voy a conversar esto también. Ya vamos a preguntar en los comentarios, ¿quién cree que manda? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quién será? Los hombres, siempre, siempre. Nosotros somos los que mandamos. ¿Será? No. Bueno, yo creo que las mujeres, porque las mujeres les decimos, quiero eso, hagamos esto. Y el hombre, ahí. Tiene que estar ahí. Pero yo hice un video sobre eso con la chica que te digo. Y ella me dice, aquí te tengo. Aquí, aquí están. Aquí, así. Que cae ese video. Toda la gente se rió. Les gustó mucho ese video. Claro. ¿Y cuál ha sido el video que más ha pegado ahorita en tu TikTok? Un video con más de un millón de vistas es de mi graduación. Ah. Sí. Tiene un más. O sea, es verdad. Es que lo que pasa es que yo he tenido otra cuenta de TikTok. O sea, en la cuenta de la primerita, mi nombre está como Ronald 593. Esta cuenta me la... O sea, yo no entiendo, en ese momento no entendía por qué la gente fue tan mala que me la bajaron la cuenta. Y yo me desmotivé. Pero yo te decía, me estoy deprimiendo tanto y que mejor me creo otra. Claro. Y en eso me puse Ronaldis 593. Y... Subió. Ponte en la otra cuenta, tengo un video con tres millones de vistas. Sí, pero ya en esta tengo un millón de vistas. En un video es el más pegado que creo. Genial. Qué chévere el apoyo que tú estás recibiendo. Sí. Y para alguien que quiere crear contenido, ¿cómo tú le darías los pasos para que alguien pueda hacer un TikTok, que empiece como TikTok? Ponte, ponte, verás. A mí se me han preguntado eso. Yo lo único que les digo, sé tú. O sea, ¿quieres salir adelante? Sé tú. No, no, no pienses en que tengo que parecerme a alguien. No, no, piensa en eso. Si es que a ti te gustas, pongo así, yo soy así. O sea, yo a mí me gusta bailar, reír, molestar. Entonces, yo no estoy actuando, simplemente soy yo. Entonces, si es que quieren empezar en esto de las redes, sean ustedes, sean como son, que la gente se va a identificar de una u otra manera. Claro. Sobre todo es importante demostrar cómo somos en realidad, porque quizás en pantalla, no todo lo que ve en pantalla es cierto, también hay que recalcar eso. Y por eso creamos este programa, que es Qué Onda Podcast, el cual también pueden transmitirlo todos los días jueves a las 5 de la tarde por este medio. Y te invito también a que le digas a la gente que esté pendiente de los próximos programas, que sigan a Mágica TV. Sí, entonces verán todos los programas de Qué Onda Podcast, que está buenazo, van a ver buenos, buenos, buenos videítos. Y de igual manera, este videíto se va a ir mundial. La gente se va a enterar de que ha sido infiel en sus etapas. No, no, mi amorcita, si es que está listo, ya cambié, ya cambié, por favor. Ya cambió, ya es otra persona. Me va a jalar de las orejas. Le va a jalar de las orejas. Pero bueno, ya estamos casi casi por terminar, nada más que agradecerte. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste aquí en el podcast? Bien, sabes, hay como conversar de todo, fluye la conversación, bien, 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 ¿para qué? Me gustó bastante. Súper chévere. Igualmente, estamos agradecidos porque nos hayas aceptado esta invitación. Poder conversar con los influencers, conocerlos en otra versión, en otra parte, es súper importante. Conocer la otra parte de la moneda, como le podemos decir. Es súper importante y ha sido genial tener esta oportunidad contigo. Te deseamos muchos éxitos también a la vez, con todo lo que vengas a hacer en tu emprendimiento. Incluso invítales a la gente. Ah, sí, a toda la gente que está aquí, que están viendo Qué Onda Podcast, están cordialmente invitados a las fresas de mi mamá, de Mechita. Estamos ubicados en lo que es en las canchas del Girón, justito al frente, en la licorería, la última, y nos vamos. Y también, junto con la licorería. Es en la licorería, o sea, literalmente está en la licorería y ahí las... ¿Qué promociones les tienes también? Verán, si es que van de parte del podcast, les vamos a regalar una gelatina gratis. Ya ven. Una gelatina gratis. Pero si tienen que decir, voy del podcast, así de uno, si van, yo les regalo, yo les regalo. Ya saben, ¿tú siempre estás ahí? Eh, no, no, siempre no estoy ahí, pero el día que vamos a inaugurar, sí voy a estar todito el día. Pueden estar pendientes de mis redes sociales, estoy como Ronald593, en Instagram, en TikTok, y ahí vamos a ver, vamos a crear todo lo que es esto de él, fresas con crema de Mechita. Genial, y te deseamos los mejores éxitos, Ronald, que te vaya súper bien, sigue con esa actitud, con ese carisma, sobre todo la humildad que veo que recalca mucho en ti, así tengas los seguidores que tengas, créeme que es súper importante, es importante que nosotros como persona mantengamos esa forma de ser nuestra, mantener de donde venimos, que nunca nos olvidemos de eso. Claro, sí, siempre el primerito es la humildad, y de igual manera agradecerte a ti por invitarme, muchas veces, es mi primera vez, te cuento. Y con nosotros. Y con usted, exclusiva, full cosas, así que nada, muchas gracias por invitarme, te deseo lo mejor en tu podcast, que te vaya súper bien, que Dios te bendiga, y ya vas a ver que tú también la vas a reventar. Muchas gracias, que así sea, y pues menciónanos tus redes sociales. Recuerden que estoy como Ronaldis593 en Instagram, en TikTok, todos los likes empezamos a las 8 de la noche, con locuras, bailes, vamos a cocinar, hacemos de todo un poco mis amigos, así que nada, les espero ahí en mi TikTok, Ronaldis593. Y para finalizar con un consejito, una frase motivadora. Ya saben, mi frase, la que siempre digo mis amigos, la noche es para llorar, pero el día es para brillar, brillen mucho en el día, sean luz para la vida de los demás, sean luz para su vida, y sobre todo el propósito de Dios es que sean felices, nada más. Así es, muchísimas gracias, y por bueno estamos finalizando este programa, y no te olvides que estaremos la próxima semana de igual manera, el jueves a las 5 de la tarde, yo soy Lady Echeverría, y para mí es un gusto volver a la pantalla, volver a conectar junto con ustedes, trayéndole el contenido exclusivo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, pilas!